¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Rui Bárbaro ya está aquí disponible para que lo podamos ver y podamos leer lo que hace esta planta. Como les digo, es de la familia Forzamenta y parece ser que va a dar de puñetazos como el Bon Choy, como el Bloqueoli, como por ejemplo... Bueno, este no es de la familia Forzamenta, pero también da de puñetazos. A ver, su coste en soles es solamente de 100, así que realmente creo que cuesta barato. A nivel 0, nivel 1. Su tiempo de carga es de 20 segundos, hace 50 de daño, creo que hace muy poquito de daño a nivel 1 o nivel 0, porque como no la he desbloqueado, no sé en qué nivel está. Creo que nivel 1. A ver, Aturdir, su especial es Aturdir, duración 16... no sé, su duración 16 segundos de aturdimiento. No tengo ni idea, es de la familia Forzamenta, como les estaba diciendo, la familia Forzuda. Y dice, Rui Bárbaro golpea, aturde y da puñetazos a los zombies para expulsarlos del patio. ¡Ojo! Los expulsa del patio. Algo así como... como a los niños, por ejemplo, cuando los expulsas con narcisil o con el nutriente de la hipnoceta. Con el nutriente de la hipnoceta, los expulsas del patio, ¿no? Pues creo que va a ser así esta planta, va a dar de puñetazos y va a tener la probabilidad de expulsar a los zombies. Y eso está súper bien, ¿no? Y más aparte dice que les inflige daños graves por tiempo limitado. ¿Cómo que daños graves? ¿Y cómo que daños graves por tiempo limitado? Esto lo quiero ver, ya quiero que salga esta planta, pues, para ver cómo funciona. Pero por ahorita les traigo este video simplemente para que sepan. Y para que ya no me estén diciendo en los comentarios, Makoto, la nueva planta. Aquí está la nueva planta. Todavía no está disponible, pero lo estará. A ver, especial. ¿Da una voltereta hacia adelante si se queda sin nada que golpear? ¿Cómo? Y ese es su especial. ¿Da una voltereta hacia adelante si se queda sin nada que golpear? ¿Entonces da la voltereta de la victoria o qué? ¿La voltereta del triunfo? No, ni idea, pero ya quiero ver a esta plantita. Y dice, mi impulso de golpear cosas es incontrolable, exclama Ruy Bárbaro. ¿Ves ese árbol de ahí? Quiero golpearlo. ¿Pero cuál árbol? No debería de querer golpear árboles. Es una plantita del señor. O sea, las plantitas no se golpean entre sí o sí. Bueno, dice que, ¿ves ese árbol de ahí? Quiero golpearlo. Y ese buzón de correos, quiero hacerlo astillas. Bueno, creo que hubiera sido al revés, ¿no? ¿Ves ese árbol de ahí? Quiero hacerlo astillas. Y ese buzón de correos, quiero golpearlo. Tu tarjeta de la biblioteca, trae para acá. Ah, que la tarjeta de la biblioteca te la quita. Y la quiere golpear. Bueno, está muy salvaje. Ruy Bárbaro, vamos a ver si es una plantita buena. Si es una plantita poderosa. Como, por ejemplo, hierba tigre, que es una planta muy buena. También bloqueoli, que es una planta buenísima. Peluda de bresa, también buenísima. Teletrans papún, igual. O sea, han salido muchas plantas buenas. Creo que más plantas buenas que malas. Y las pocas plantas que son, entre comillas, malas, también tienen su cierto chiste. Aunque zarzamora, sinceramente, sí, como que no. No me convence del todo. Bueno, la considero más mala que útil en ciertos puntos. Así que, bueno, vamos a ver a Ruy Bárbaro. Y después veremos a Guisantrayadora. A ver qué pasa. Que mucha gente ya quiere verla de vuelta en el equipo. Pero yo noto, o yo sé, que, por ejemplo, le das el nutriente al lanzaguisante normal y se vuelve una Guisantrayadora, ¿no? A lanzaguisantes normal o también a la repetidora se vuelve Guisantrayadora. Así que, ¿cómo va a ser la Guisantrayadora? La Guisantrayadora siempre va a estar lanzando, pues, su ráfaga de Guisantes. Estaría bien. No sé cómo la van a hacer aquí en Plantas Contra Zombies 2. Pero, bueno, pues, trae mucha nostalgia. Y a ver si algún día sacan otras plantas de Plantas Contra Zombies 1 que les gustaría a todos. Como, por ejemplo, la gasoceta. Que tenemos aquí su reemplazo, que sería esta. La enredadera nefasta. Pero no es lo mismo. Una gasoceta creo que es mejor. También grano de café. También, este... Bueno, grano de café no tiene ninguna utilidad aquí en Plantas Contra Zombies 2. Pero, por ejemplo, el mazorcañón sí estaría guapo. El mazorcañón sí estaría potente. Si sigue siendo como antes. Que pones dos de estos y después lo evolucionas en un mazorcañón. Estaría muy bien, ¿no? O no lo sé. Así que ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál plantita del señor esperan? Y, pues, creo que eso sería todo por este video. Así que, bueno, fue un video cortito, bonito y suculento. Hablando un poquito sobre Rui Bárbaro. Que es como un, ¿qué? ¿Un rábano? Rui Bárbaro. ¿En qué está basada esta planta? No tengo idea, pero parece como entre un chile rojo y un rábano. O yo qué sé. Pero tiene ahí como que sus puños para golpearte. Más o menos como el bloqueoli. Que también tiene, miren, sus manitas. Sus manitas y con eso te golpea. Pero el bloqueoli, pues sí. Sí sé que es un brócoli. Pero esta cosa, no tengo ni idea de qué es. Ustedes pónganme en los comentarios qué es la nueva planta. ¿Qué es el Rui Bárbaro? Así que, pues, ahora sí. Eso sería todo. También no se les olvide completar el evento de cumpleaños. Porque nos da varias cositas interesantes por ahí. Y creo que yo todavía me faltan unos cuantos niveles para terminarlo. O mostrarles unos cuantos niveles para terminarlo. Así que, bueno. También, revisamos la tienda. No, se me va a cerrar el juego. Creo que se me va a cerrar. Porque luego muchos de ustedes me dicen, Makoto, ya está la nueva planta. Ya está. Y yo entro aquí a la tienda y no es cierto. No está nada. No hay nuevas plantas por aquí. Y se me va a cerrar el juego. Así que, bueno. Espero que les haya gustado un montón este video. Ya saben, si les gustó, pueden dejar su suculento like. Comentar. Compartir. Suscribirse aquí al canal si no lo están. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.